Fulano, mengano, futano y perengano. Formas de referirse a personas indeterminadas sin tener que nombrarlas, sin tener que decir sus nombres. Fulano, fulanito, mengano, menganito, futano, pengano, fulana, fulanita también. ¿De dónde proviene? Pues bien, es antiquísimo. Por ejemplo, el término fulano proviene del árabe fulán, que quiere decir persona cualquiera. Mengano también es árabe, proviene del árabe mancan, que quería decir quien sea. Sin embargo, futano, este ya proviene del latín, del latín citanus, ya que dio el origen citanus a citano y de citano pasó a futano. Y perengano es la unión de Pérez, el apellido Pérez, y mengano, que fue una invención ya más posterior hacia el tiempo. Fulano, mengano, futano y perengano.